a lo que pasó ya para la vaina lo que yo no estoy para esta vaina loco tranquilo ya para tranquilo aquí tengo los yotos te voy a mandar a diblasio para allá aquí está tu maletín take it easy ponte serio y bate el bus que voy para allá dios mío cuida mi life a mi CIA y también a mi wife porque tú sabes que soy gangsta for life por mí nadie pagaba ni un solo dime ahora que subí en spotify empecé a mover como bad white porque a la guía le le encanta mi style y el enemigo quiere darme fight 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 gracias a dios envidia pa que que se muera el que me quiere joder gracias a dios ellos quieren verme mal en la pista pero no se va a poder gracias a dios envidia pa que que se muera el que me quiere joder gracias a dios ellos quieren verme mal en la pista pero no se va a poder gangsta no se lo vea por ahí el enemigo quiere hacerme mal a mí pero siempre le pido protección al king de bendiciones él me da un maletín ah wow los envidiosos no se cansan de mí hablando todo el día de yapanis y las drogas esperando en el coche no hagan que el martillo haga tweet dj vinca laurus vamos a dar una vuelta en el zambo ellos quieren saber en que yo ando como es que yo estoy facturando pa después de andar vociferando me tienen sin cuidado me tienen sin cuidado lo que ellos están hablando lo que están comentando gracias a dios envidia pa que que se muera el que me quiere joder gracias a dios ellos quieren verme mal en la pista pero no se va a poder yo cuido a mi life a bca y también a mi wife porque tú sabes que soy gangsta for life con nadie pagaba ni un solo dime ahora que subí en spotify empecé a mover como bad white porque a la guía le encanta mi style y el enemigo quiere darme fight 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 gracias a dios envidia pa que que se muera el que me quiere joder gracias a dios ellos quieren verme mal en la pista pero no se va a poder gracias a dios envidia pa que que se muera el que me quiere joder gracias a dios Ellos quieren verme mal en la pista pero no se va a poder Gracias a Dios Envidia pa' que se muera el que me quiere joder Gracias a Dios Ellos quieren verme mal en la pista pero no se va a poder Gracias a Dios Envidia pa' que se muera el que me quiere joder Gracias a Dios Ellos quieren verme mal en la pista pero no se va a poder DJ Bean, el productor del Ghetto Ya tú sabes Di Blasio Rich Bay Cracker La Botate Criminal Pottergy Panamá y Red Lo número uno Bra